Hola a todos mis amigos de People en Español, soy Dulce María y estoy muy feliz porque oficialmente ya les puedo contar que me uno a la segunda temporada de Falsa Identidad con el personaje de Victoria Lamas, un personaje muy interesante, ojalá que lo disfruten mucho, tanto como yo. No se lo pierdan, les mando besos.